Ay, es Kini conectado, déjame tirarle. Coño, pero yo me tiro la tipa, espérate, espérate. ¿Y cómo fue sin involucre, Kini? Sí, sí, yo mi loco. Esa tipa a mí me dio un like, así fue que tú empezó. Porcha me comenzó a montar, y eso fue lo que a mí me gustó. Oye, el problema es que esa tipa me gusta, conmigo se pone pute. Espero que no me chape, que esa vaina no me gusta. Por la culpa de la jucadina me dio la cuca, ¿por qué? Esa tipa a mí me llama, conmigo quiere fumar. Me dio la puerta, me tiraba, la tipa me involucró. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Yo me conectaba de un año un día, me gustó su fotografía. Se veía bien, tremenda mulata, quiero darle fuego a la lata. Un lata, un lata, un lata, fuego, fuego a la lata, ta, 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 un lata. Porque ella, ella, ella es rapido. Y si no me gusta, ay, 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 ay. Ella me pone rápido, y yo rapido. Y si no me gusta, ay, 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 ay. Ella me pone rápido, conmigo está loquísima. Es que esa tipa me gusta, conmigo se pone pute. Pero que no me chape, que esa vaina no me gusta. Por la culpa de la jucadina me dio la cuca, ¿por qué? Esa tipa me vejana, conmigo quiere infamar. Me dio la esporcha, me tiraba, la tipa me involucra. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Esa tipa se bacana, me tiene rular. Cuando vi una foto mía, si era un call de Dalai. Me tiró por Jack, que le dé mi WhatsApp. Mando un par de fotos frega, ya me la quiero robar. Es que la tripa tató, pilonea jetón. No hay que ponerle antena, porque yo el que ya se ve jefe. Pa' que nos desacatemos. Vamos a darle a la guine, porque no involucra. Te va a fotrar con el kini. Pa' que nos desacatemos. Te va a fotrar con el kini. Pa' que nos desacatemos. Te va a fotrar con el kini. Es que esa tipa me gusta, conmigo se pone pute. Espero que no me chape, que esa vaina no me gusta. Por la culpa de la junca, Dinahue me dio la cuca. ¿Por qué? Esa es piquina vencera, conmigo quiere infamar. Me dio la esporta, me tiraba la tipa. Me involucra. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Que no me chape, que esa vaina no me gusta. Wea, wea, es kini preta en la vainilla. Feature con perejo, tu patilla. Llegan los jefes todito de rodilla. ¿Me oíste bien? Caco, vas y niña. El negro chocolate. El blanco. Si Ventura. El flippy. Yo el Ventura. Sofocke Darky. La gente que apoyan el talento, verdadero, verdadero. Baby, ya fue la balanza y mi pines se ha catao. Entenderla para la manada del Cibao. Miguel, 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 tu productor favorito, favorito. Baby, Dayana controlando, DJ Miguel, damos otro nivel. Miguel, dame la luz. Dime esa competencia pa' uno. Es que estamos trabajando sin pausa, no como ustedes, que están haciendo chongada al año. Yo le llegaste. Yo no te llame. No, te llame. No, te llame. No, te llame. Yo no te llame. Ch공ada. Gracias.